En el marco de la muestra Ferrocarriles de Puerto Sauce del Museo Puerto Sauce, el pasado sábado 14 de octubre se realizó en Sojupén una disertación denominada Los Ferrocarriles en la Región del Sauce, a cargo del historiador Dr. Enrique Bianchi, quien con su vasta trayectoria hizo un recorrido por la historia de los ferrocarriles en la región. El 25 de agosto de 1899, habiendo arrancado a fines del 96, principio del 97, de Juan Lacasse, que tuvo un obrador, tuvo un taller que apoyaba esta construcción que ustedes no se imaginan. Jorge Mediza, integrante de la Comisión Directiva del Museo Puerto Sauce, valoró el importante aporte del Dr. Enrique Bianchi y recordó que la muestra continuará abierta hasta el 31 de enero. Muy conforme desde el punto de vista del Museo Puerto Sauce, como organizador de este evento, la concurrencia fue aceptable, como no, estamos muy conformes, y por supuesto una charla, una conferencia diría yo, de lo que fue de importancia de los ferrocarriles en esta zona, no solo de los ferrocarriles, sino todo lo que trajo la movilidad del puerto, la zona agrícola, la arena y la piedra, que ya lo sabemos, pero sí en un contexto mucho más general, más global, y también apoyado en documentación, como tiene el Dr. Enrique Bianchi, que indudablemente es un historiador y es el asesor honorario del directorio de AFE, entonces, indudablemente que la tiene muy clara. Broche de oro de una muestra que está abierta en el Museo Puerto Sauce, que se inauguró hace una semana, pero que va a seguir abierta hasta enero. Sí, bueno, sí, indudablemente que era todo un combo, digamos, cuando armamos la muestra del ferrocarril, poder tener la muestra como algo vivo, de poder ir, de recordar o de conocer, y también esta charla. Creo que esto fue un broche de oro. La gente participó, hubo preguntas, hubo hasta interrogantes que se tenían a nivel general o a nivel grupal que no se sabían y se pudieron responder. Y yo creo que eso también enriquece la parte histórica de nosotros, porque desconocíamos mucho. Se hablaba del ferrocarril todo muy lindo, siempre es todo muy lindo, no sé cómo llamarlo, es como que parece que caricaturizamos todo. Y en realidad la historia es muy concreta, muy redonda, muy rica. Entonces, esas cosas creo que hay que valorarlas, hay que atesorarlas, porque fueron nuestras. Y creo que el museo, en ese sentido, brinda todo ese marco para hacerlo. Y por el lado de la muestra, bueno, la muestra va a estar, la muestra así como está hoy expuesta, va a estar hasta el 31 de enero. Porque el 31 de enero vence el préstamo que tenemos de algunas piezas históricas, reliquias, como le llaman en AFE, hasta el 31 de enero las tenemos. Así que, bueno, y después la vamos a mantener, porque la información es muy rica, muy importante. Entonces, creo que vale la pena extenderla un poquito más en el tiempo. Por su parte, el doctor Enrique Bianchi, historiador y asesor honorario de AFE, habló con música en el aire y destacó el trabajo realizado por el museo. Además, adelantó algunos temas que abordó durante la charla. Como dije al comenzar la charla, digo, he dado unas cuantas en el país, he conocido a mucha gente, toda admirable, pero ustedes o la gente de Juan Lacasse no son inferiores a ninguno de ellos. No quiero decir que sean superiores, pero si no están ahí. Es decir, hay un interés acá por el pasado, entre la gente del museo Puerto del Sauce, pero un pasado más vasto, no es solo el ferroviario, sino el de acaban de festejar en el patrimonio al constructor local, que a mí me asombró. Y he aprendido con ellos, porque aprendí en el sector ferroviario, incluso, porque Juan Lacasse o la región del Sauce es única en el país desde el punto de vista ferroviario. Es de una complejidad, la historia, una riqueza, una variedad, que no se da en ninguna otra parte del país. Nosotros grabamos toda la charla y la compartimos íntegra, así que quien quiera interiorizarse va a poder hacerlo. Pero a grandes rasgos, a modo de adelanto, como para invitarlo también a que la puedan ver, ¿qué aspectos recorrió usted en estas casi dos horas? No, hice una introducción con por qué llega, me he dicho acá, por qué creo yo, porque las investigaciones se han disparado a raíz de esto, yo me ocupo de tantas cosas ferroviarias que no tengo tiempo, y esto fue algo que siempre me fascinó, pero que nunca pude profundizar. Acá coinciden, y la historia tiene esas casualidades, la CASE, que era un uruguayo que tenía toda una actividad anterior en el país, con Medici, que era un argentino, un italiano, pero radicado en la Argentina hace muchos años, que era un hombre de industria, de empresa, de una magnitud increíble. Entonces, lo que coincide acá es porque Medici quería arena y piedra. O sea, era tal la necesidad que tenía que prefirió no depender más de intermediarios y proveerse el mismo de la piedra y la arena. La costa de Colonia ya estaba vinculada y ocupada por muchos argentinos que la revendían, explotaban y revendían, la extraían y revendían, y él consiguió acá la arena. Pero para mí, y es lo que me queda dilucida, se le adelantó por muy poco tiempo la CASE porque era él el que había comprado las canteras del Minoano. La disertación completa la pueden ver en www.musicanelaire.net a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.